Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo de relojes. En este caso es nuevamente un reloj japonés de la marca Citizen. Particularmente hoy les quiero mostrar algo que está relacionado con el coleccionismo y con lo que es el hobby, que a veces uno se puede encontrar con piezas muy interesantes que no solamente tienen la parte funcional de dar la hora y algunas otras funciones de la parte artística del reloj y la parte histórica de un momento histórico de la humanidad, sino que también tiene una personalidad y es una historia referida a las personas que tuvieron este reloj, este objeto, y cómo se va transfiriendo eso de generación en generación y de mano en mano. Ahora en pantalla ven el reloj del cual ya les hice un vídeo, el Citizen Multi Alarm, World Time, que pueden ver el vídeo de ese reloj aquí arriba. Pero hoy les quiero mostrar que posteriormente a haber adquirido este reloj, ya conocido por ustedes porque es un reloj digital con corona, también conseguí el mismo modelo, pero esta vez con su caja original y algunas particularidades, en especial el certificado de garantía. Así que vamos a mostrarles, este es el reloj que ya conocen el vídeo, este es el modelo, no vamos a entrar en detalles del modelo, lo que quiero presentarles hoy es esta pieza, esta es la caja original de Citizen, y dentro tenemos el mismo reloj, pero en esta ocasión tenemos unos detalles adicionales, que es no solamente la caja, sino que tiene su etiqueta, con los detalles de este modelo en particular, se puede ver ahí un número 82, eso es una pista, y tenemos el certificado de garantía original, firmado y sellado. Primero una muestra rápida del reloj, como pueden ver, también tiene, tiene uso, tuvo uso este reloj, lo curioso y lo interesante, comparado con los otros modelos que presenté en mis anteriores vídeos, es que si bien el vidrio tiene algunas rayas, y está desgastado el color negro de este pulsador, dentro de todo, los colores del frente se mantienen, por ahí en la cámara no llena de verse las inscripciones sobre el fondo rojo, pero la particular que tiene este modelo, es que con la luz solar, se va decolorando, se van decolorando, y dejan de leerse las inscripciones, sobre todo se va quemando el color rojo, pero, bueno, tenemos la malla original, lo que más nos interesa es la etiqueta del reloj original, es muy coleccionable, pero lo más interesante, y por lo cual, este reloj tiene un valor especial en mi colección, es el certificado de garantía, este reloj cuando lo compré, su anterior dueño, me dijo que había sido un regalo, que había recibido su padre, de un amigo suyo, y su padre lo había usado, y lo había guardado en un cajón, durante muchos años, y luego él, que era el hijo, decidió venderlo, así que, por lo menos, pasó por tres manos, antes de llegar a mí, acá se puede ver, un poco la tinta, pero lo interesante, es, las inscripciones que tiene adentro, bueno, tiene, información, de, en distintos idiomas, donde se pueden hacer los service, en las distintas ciudades del mundo, lo que más nos interesa, está, hacia el final, el manual, no está acá, esto es solamente el certificado de garantía, así que, las funciones no las vamos a encontrar, pero, lo que más nos interesa, es llegar, hasta, esta parte, acá se puede ver, la información, que completó la relojería, el modelo, el número del modelo, y el año de compra, el 31 de mayo, de 1983, fíjese, la comparación, de la etiqueta, con la que vino, desde Japón, que marca el año 82, el modelo, que se puede ver acá, que luego completa el relojero, es el 45-52-11, que coincide, con lo que dice, nuestra garantía, 45-50-11, bueno, acá, dice un 52, pero bueno, se habrán equivocado, supongo yo, puede ser el relojero del año, es el 1983, está el 31 de mayo, y están los datos, de la relojería, que hizo la venta, con el domicilio, la ciudad, y el país, y está, el primer dueño, de este reloj, el señor, Ignacio, de Marchi, con su domicilio, en Argentina, así que, esto le da un valor, muy peculiar, a este reloj, porque, me cuenta un poco, la historia, de cuando fue adquirido, por primera vez, y este señor, de Marchi, y las personas, que le siguieron, lo cuidaron, si bien, tiene desgastes propios, de uso, la verdad, que está en muy buen estado, pero lo cuidaron, al punto, de conservar, la caja original, y el certificado, de garantía, así que, bueno, comunidad de YouTube, espero, les haya gustado, este video, y esto fue, más que nada, para mostrarles, como, en ocasiones, no solamente, es tener el reloj, sino que hay, unos pequeños, accesorios, como por ejemplo, la etiqueta, y el certificado, que le dan, un valor especial, a este modelo, y que lo hace, muy coleccionable, si les gustó, este video, no dejen, de suscribirse al canal, darle, click, en la campanita, para recibir, noticias, de futuros videos, hasta la próxima, y hasta la próxima.